Aunque esta producción está inspirada en hechos reales, algunos elementos del argumento son ficticios, los nombres y lugares han sido cambiados y algunos hechos y personajes se han alterado por razones dramáticas. Perseguida por su obsesión. Pat, coches de alquiler. Gracias por cambiarme el turno. Tú lo has hecho muchas veces por mí. Además, todo sea por el amor, ¿no? Desde luego, es amor. Oye, ¿seguro que estarás bien sola esta noche? Largo de aquí. Ya voy, ya voy. Adiós. ¿Hay alguien ahí? Wes Budín, aquí Tracy. ¿Puedo ayudarle? ¡Oh, hola! No, se ha ido hace un par de horas. Claro, si sé algo de ella, le diré que te llame. Vale, adiós. Bueno, a favor. Especialmente. ¡No, se ha ido a la hora! De nada. ¡No, se ha ido a la noche! ¡No, se ha ido a la noche! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Llamen a la policía! ¡Socorro, por favor! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Socorro! ¿Kevin Rees? Sí, señor. Ha habido un problema, hijo, y necesito que contestes a unas preguntas. Dos meses antes. ¡Socorro! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Ven aquí! ¡Quieto! ¡Déjame en paz! ¡Si le vuelves a poner las manos encima tendrás que vertelas conmigo! Sí, vale, pero tranquilízate. Lo haré cuando tú le pidas disculpas, ¿de acuerdo? Lo siento. ¿Vale? Largo de aquí. Perdona que te mire tanto, pero es que tu cara me resulta familiar. Habrás visto mi foto en los periódicos. Soy la princesa Láctea. El concurso de belleza. Ah, ¿tú eres la princesa Láctea? Vaya. Sherry. Ah, pues yo, Kevin. Oye, ¿no ganaste una medalla de gimnasia hace unos cuantos años? ¿Te acuerdas? Sí. Sí, sí, antes eras un poco chicazo. Pero nada que ver con ahora. He crecido. Supongo que sí. ¿Por qué llevas un cubo de ordeñal? ¿Alguna vaca enferma? Sí, una con penicilina. ¿Cómo lo has sabido? Tengo ganado en unas tierras de mi padre. ¿De verdad? ¿En serio? ¿Una chica tan guapa como tú? No juzgues un libro por la tapa. ¿Trabajas con vaques? No, no, es mucho peor que eso. Tengo una granja. Bueno, en realidad es del banco. Tengo un segundo trabajo en un taller con el que la estoy recuperando letra a letra. ¿Recuperando? Pertenecía a mi familia hasta que las cosas cambiaron, durante tres generaciones. Tiene mucha historia. Ya me lo imagino. La tierra es muy cara. Pero eso es lo que yo quiero algún día. Mi propia granja láctea. ¿Sorprendido? Sí, pero no sé. Algo me dice que eres una caja de sorpresas. Bueno. Esta es mi parada. Espera. No te vayas aún. Seril. ¿Estás bien? Sí. No sé, ¿te has quedado como ida? Estoy bien. Oye, me gustaría pagarte esto. Tal vez una cena y un cine. Yo invito. Pues gracias, pero no creo que a mi novia le haga mucha gracia. Bien. A veces las cosas son así. Gracias. De acuerdo. Adiós. ¿Y ese quién es? Ese, papá. Es el hombre con el que me voy a casar. Buen tiro. Solo los consigo cuando no cuentan. Por eso los viernes acabo pagando las cervezas. Kevin tenía que estar aquí hace media hora. Tiene que pagar 1.200 dólares. Para eso hay que ordeñar muchas vacas. Fue un flechazo. Tan romántico. No sé, se sentía la electricidad que fluía entre los dos. Tiene novia. Pero no está casada. Dios mío. Dios mío, está ahí. ¿Tenía yo razón o no la tenía? ¿Quién soy? No me vuelvas a decir que Bradby... Cortaos un poco. Buscaos una habitación. ¿Me has echado de menos? Ni un minuto. Ah, pues no te creo. Es la pura verdad. Pregúntaselo a Larry. No, no, no. A mí no me metáis en eso. Solo he venido a jugar al billar. Ven, aclarémoslo. Y para eso nada mejor que la mesa de billar. Una partida. El que gane, tiene razón. ¿Seguro que te atreves? Ya lo creo que me atrevo. A ver. Ah, hola. Tú otra vez. Hola. ¿Es una partida privada o puedo jugar? No, no. Me temo que puede jugar cualquiera. Seril, te presento a Beth y a Larry. Nos conocemos. ¿De verdad? Lo siento, no me acuerdo. Fue hace mucho tiempo. ¿Por qué no empiezas y rompes? Muy bien. ¿Te apetece tomar una cerveza? Ah, ahora no. Puede que más tarde. Estupendo. Muy bien. Así se hace. Genial. Dime, ¿de qué conoces a Kevin? Vamos. A veces trabajo para él. Es buen chico. ¡Uh! Y el ganador se lleva el beso. ¿Habíamos apostado eso? No, es solo parte de la apuesta. Vamos, paga. Vale, y acaba cuanto antes. Bueno. Ahora me toca. ¡Vamos! 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 Tengo la sensación de que me está ganando Créeme, ni siquiera he empezado No puedo creerlo. En serio, vaya, ha sido una buena partida. Enhorabuena. No me recuerdas, ¿verdad? Debería. Fuimos juntas al instituto. Yo era animadora. Ah, ya, ¿no fue el año que yo fui presidenta de la clase? Veo que sigues meneando los pompones. Quien los tiene, los menea. Dime, ¿cuánto hace que sales con Kevin? Unos dos años. Aún no estáis prometidos. Seguro que no es nada personal. Estuve casi todo el año pasado fuera estudiando, en el sector turístico. A Kevin no le gusta viajar, ¿verdad? Más bien instalarse en un sitio. ¿Y tú cómo sabes eso? Soy muy intuitiva. Conozco bien a la gente. Mi intuición me dice que Larry es más tu tipo. ¡Zorra! No pasa siempre. A él le intereso yo y, sin embargo, a mí no me interesa a él para nada. Ese lápiz de ojos está muy bien. Es del mismo color que usa mi abuela. ¿Ves? ¿Te preocupa algo? ¿Dónde conociste a Sheryl? ¿A Sheryl? No sé, la recogí en la carretera. La ayudé en una mala situación. Eso fue todo. No me crees, ¿verdad? No, por supuesto que te creo. ¿Y cuál es el problema? Es que tú quieres vivir en esta ciudad y lo malo es que lo quieres ya. Así es. ¿Sabes lo que quieres? Quieres una granja y una familia que te ayude. Y 2,5 críos. El sueño americano. De todos modos, es mi sueño. No es mucho pedir, ¿verdad? No. Entonces, ¿por qué no vienes aquí y bailas conmigo? Tómame. ¿Estáis listos? Sheryl. ¿Qué le pasa a Jimmy Nolan? Se habrá pillado el cerebro con la bragueta. Adiós. Adiós. ¿Qué tal? Le encanto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va, pequeña? Ah, ya lo veo. Tus enormes ojos castaños vuelven a estar como siempre. Ay, tú y tus animales. Beth y su trabajo. Vaya pareja. Hablando de parejas, anoche, Sheryl y tú hacíais una bastante buena. ¿Qué suces? Sí. Yo también. La cuestión es... ¿Qué piensa ella? Te diré una cosa. Me parece que está loca por ti. Se comentaba por todo el bar. Hablando de Roma. Ahí está. ¿Sí? Sí. Peínate. Peínate. Uh, bonito coche. No pasa desapercibido. Es parte del premio. Puedo usarlo durante un año. Bueno. Solo quería darte esto. La he hecho yo misma. Pensé que te vendría bien madrugando tanto. ¿Cómo no me dejaste invitarte al cine? Ya me diste las gracias por eso. Y vuelvo a dártelas. Estoy muy agradecida. Sheryl, ya tengo bastantes problemas por la partida de Villar. Era una partida amistosa. Y respecto a esto, no es ningún compromiso. De hecho, estaba pensando que a lo mejor podíamos comer los cuatro. Yo invito. Tengo una aparición pública en la hamburguesería nueva. Como vuestra princesa láctea, me alegro mucho de estar hoy aquí. Este nuevo Burger Palace se enorgullecerá en servir leche, mantequilla y queso producidos por los granjeros de nuestro condado. En nombre del Consejo Lácteo, tengo el placer de declarar abierto este establecimiento. ¡Venga, que puedes hacerlo! De declarar abierto este establecimiento. ¡Vamos, amable! ¡La revivir! Me tratan así, vaya donde vaya. Dirán que me encanta, pero no es así. Ven. ¿No tienes nada de qué preocuparte? ¿Preocuparme de qué? Me refiero a Kevin. Le gustas mucho. Me lo ha dicho esta mañana. ¿Esta mañana? Me ha dicho... ...que lo de anoche te preocupó un poco. Que me consideras un rival o algo parecido. A muchas chicas les pasa lo mismo conmigo. Quiero que sepas... ...que no voy detrás de él. A ver... ¿Quién quiere el de fresa? Yo. ¿Otra foto? Por supuesto. Será estupenda, pero no me gusta esa princesa láctea. Tanta nata se le ha subido a la cabeza. Seril es una buena chica. ¿Y qué hacía en la granja esta mañana? ¿Y por qué le has contado cosas tan íntimas sobre mí? ¿Cómo sabes que ha ido a la granja? Me ha dicho que no tenía por qué preocuparme. ¿Es verdad? ¿Tengo que preocuparme por algo, Kevin? Seril tiene razón. Estás celosa. No lo estoy. Sí, lo estás. Lo que no quiero es que me tomen por un mueble. Tú ya tienes planeado nuestro futuro. Nos imaginas casados, establecidos y criando una familia. ¿No es lo que quieres tú? Sí, bueno, algún día, pero no ahora. También tengo mis proyectos. ¿Como cuáles? ¿No me escuchas cuando hablo? Quiero viajar y no sé, quizá ir a la universidad. Estupendo. Beth, ¿y qué pasa con la granja? ¿Qué quieres que haga? ¿Que espere hasta que tomes una decisión? Era de mi familia. Por favor, ¿dónde están tus valores? ¿Mis valores? Sí. Tú solamente quieres un reflejo de ti mismo. Una simple mujer que renuncie a sus sueños para que encaje con la imagen que tienes del futuro. Solo quieres otro Kevin con faldas. ¿Esto tiene que ver con Sheryl? Porque aún no sé a qué viene esto. No, tiene que ver con nosotros. Con nosotros, ¿eh? ¿Qué nosotros? Beth, no sé con quién estoy hablando. No sé. Antes yo era suficiente para ti. Puede que ahora necesite más. En ese caso tendrás que averiguarlo en otro sitio porque estoy harto de esa actitud. Kevin, no podemos dejarlo así. De acuerdo. Bueno, no lo haremos. Digamos que estuvo bien mientras duró. ¿Quieres más? Pues yo también. Toma, tu coche está listo. Toma, tu coche está listo. Toma, tu coche está listo. ¿Ves? Ya era hora de que volvieras a casa. ¡Gracias por ver el video! Si quieres puedes repetir y he puesto un par de cazuelas en la nevera para la semana. He dejado las instrucciones para prepararlo encima. Si tienes dudas, llámame. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Muy bien. Kevin, hola. Ah, hola. ¿Está ocupado? No, siéntate si quieres. Nunca te había visto aquí. Es que normalmente voy a la iglesia luterana, pero tenía ganas de cambiar. ¡Qué casualidad! El mundo es un pañuelo. Sí. La ciudad es muy pequeña. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¿Mucho correo? Espero que no sean todas del banco. Esta es de Seville. Está coladita por ti, chico. Ojalá lo estuviera por mí. Ya. Bueno, ¿qué hago? Si quieres mi opinión... Kevin... Sí, es preciosa. Cocina como un ángel. Quiere exactamente lo mismo que tú. Y es la princesa láctea. ¿Qué más puede querer un hombre? A vez. No sé, no puedo evitarlo. La quiero. Estoy enamorado de ella y eso no cambiará nunca. Hola. 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 He recibido tu tarjeta. Es mona con la vaca y eso. Nada. Pensé que te animaría. ¿Qué puedo hacer por ti? Mi motor está desaparecido. Bueno, sigue en el capó. Pero está desaparecido. ¿Quieres echarle un vistazo? Sí, claro. ¿Por qué no abres el capó? Cuando más lo noto es cuando quiero acelerar. Ya. ¿Te importa dejármelo? ¿Tú eres el médico? ¿Puedes traérmelo a mi casa luego? Bueno. Sí, Larry tiene una camioneta. Así que... Te lo llevaré si luego me llevas a casa. De acuerdo. Es el arreglo perfecto para los dos. El destino. Hasta luego. Estás preciosa. Toda una profesional. Quizá quede una plaza de director en Cleveland. Y quiero causar una buena impresión por si acaso. ¿En Cleveland? ¿Y Kevin? Queremos cosas diferentes, mamá. Y la verdad, no sé cómo encajarlas. Pero vosotros lleváis... ¿Qué dice él? Todo lo que no debería. Te presentaré a mi padre. Vale. Papá, este es Kevin Reese. ¿Cómo está usted? ¿Algún problema con el coche? Sí, señor. El carburador está desajustado, pero... Lo que no entiendo es cómo ha podido ocurrir. Dime. ¿Cuánto tiempo llevas saliendo con Cheryl? ¿Saliendo? No, señor. No, no, papá. Kevin es un amigo. Ah, bueno. No es fácil estar al tanto de la vida de mi hija. Kevin, antes de que te vayas, quiero que veas mi habitación. Vale. Muy bien. Bueno, encantado de conocerle. Te prometo dejar la puerta abierta. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Nadie estaba tan enamorado como mis padres. Por eso me agobia con todo ese amor. Quiere protegerme tanto que a veces me da hasta corte. Nadie es lo bastante bueno para su pequeña. Hola. Te gustan las vacas, ¿verdad? Ya te lo dije, son mi vida. Si quieres, podemos ir a ver mi ganado. Sí, me gustaría verlo. Me gustaría ver todo lo que quieras enseñarme. ¿Qué has dicho? He dicho que me gustaría pasar a ver tus vacas. Ah, bien. Dame un minuto para cambiarme. Tenía seis años cuando ayudé a un ternero a salir del vientre de su madre. Sí, me sentí como Dios. Un Dios de seis años. Una granja es lo único que conozco y lo que me hace feliz. Sí, lo sé. Casi nadie entiende lo profundos que son nuestros sentimientos. Sí, sí. Quiero volver a comprar las tierras al banco, quiero instalarme en ellas y quiero sacarlas adelante. Ya. Algún día lo conseguirás. Cuando se trabaja mucho por algo, se consigue. Así se construyó este país. Todo el mundo se reía de ella. ¿Puedes creerte que apenas la recuerdo? Bueno, está muy claro. Eso te lo dice todo. Y si sabes jugar tus carzas dentro de dos semanas, Kevin no se acordará ni de que existe. ¿A dónde vas? A tomarme un descanso. Bueno, ahora me toca a mí darte las gracias por traerme. ¿Te importa que use el cuarto de baño antes de volver? Está ahí, a la derecha. ¿Lo has encontrado? Sí. Hola, Larry. Soy Kevin. Oye, la semana que viene necesitaré ayuda. Pensaba que a lo mejor podías echarme una mano. Oye, Larry, te llamo dentro de un rato. Vale, gracias. Adiós. Adiós. ¿Te gusta? Lo he comprado para ti. ¿Qué te parece? Seril, si... Si mi conducta te ha hecho creer que... ¿Qué ocurre? ¿No me deseas? Cualquier... Cualquier hombre con sangre en las venas te desearía, pero... Demuéstramelo. Bésame. ¿Qué? Bés. Bés. Deja que se vaya. Bés. Bés, cariño, escucha, puedo explicártelo. No te esfuerces, no hay nada que explicar. He visto lo que he visto. Solo venía a decir que tenía razón. Se acabó, Kevin. Cariño, por favor, deja que te explique. Fuera de mi casa. No hablas en serio. Ya lo creo que sí. Lárgate y no vuelvas. No quiero verte. 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 Hola, Hal. ¿Kevin? ¿Qué tal? Ponme una cerveza. Una amiga tuya necesita unas palabras amistosas. ¿Sí? ¿Quién? Tu pareja de billar. Está jugando con quien no debe. Oh, Dios mío. Guárdame la cerveza. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Te decides o no? Dame tu tira. Venga. Mira. Se me ha terminado la cerveza. El camarero cree que ya has tenido bastante. Sí, ya he tenido bastante. Bastantes calabazas en toda mi vida. Muchas gracias. ¿Te está molestando? No, no es nada. Solo que no tiene ni idea de mujeres. De mujeres de verdad. ¿Soy una mujer de verdad? Mujer y media para mí. Vamos, te llevaré a casa. A lo mejor no quiere ir. Pues déjame que sea yo quien lo decida. ¡Suéltame a ti! ¿Qué más te da? Me has fastidiado la noche. Cuánta gente. Ya nos veremos. No, venga, dame las llaves. Dame las llaves, Seril. La señorita quiere estar sola. ¡Maldita sea! ¿Quieres largarte? ¿Eh? Lárgate. Seril. Seril, has bebido mucho. ¿Quieres matarte? Quizás sea exactamente lo que quiero hacer. No puedo dejarte conducir. ¡Pues iré andando! ¡Seril! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Seril! 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 ¡Vuelve ahora mismo! ¡No subas ahí! ¡Es peligroso! ¡Seril! ¡Lo que estás haciendo es peligroso! ¡Seril! Si te acercas a mí, te juro que me tiro. Seril. No hagas locuras. ¡Te quiero, Kevin! ¡Tanta locura te parece! Baja conmigo y lo hablaremos, ¿vale? Yo también te gusto. ¿Sientes algo por mí, verdad, Kevin? Seril. Mira esto, Kevin. Este es nuestro sitio. Es lo que queremos los dos, ¿no es cierto? ¡Sí, sí, sí! ¡Lo es! ¡Lo es! ¡Lo es! Sabes, es curioso. Cuando yo veo la Tierra, Beth solo ve las estrellas. Solo estáis juntos por costumbre. No está preparada para la vida que quieres, Kevin. Yo lo estoy ya. Puedo ser todo lo que quieras. Ven aquí conmigo. Ven aquí conmigo, ¿vale? Seril, aguanta. No te sueltes. Te tengo. Ya te tengo. Ya te tengo. Ya está. Ya está. Ya. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Crees que Beth lo arriesgaría todo por ti? Te quiere tanto como para dar su vida por ti. ¿Te ha querido tanto alguien alguna vez? Kevin, te quiero. No puedo evitarlo. No puedo. No, en ninguno podemos. Siempre estaré a tu lado. Quédeme, Kevin. Por favor. Oye. ¿Y si salimos mañana por la noche? Si quieres tú. Lo que te apetezca. Todo lo que tú digas me parece bien. ¿No hay nada especial que quieras hacer? No. Tú decides. A mí me encantará. Siento llegar tarde. El tiempo se me va volando cuando estoy con Kevin. ¿No tenías que volver antes? ¿No te acuerdas que cuando me he ido he dicho que tardaría una hora? ¿No te importa a dónde voy o qué hago? Has dicho que estabas con Kevin. Papá. Hablas de él como si fuera cualquier chico. La mitad de las chicas de este pueblo se desmayarían si las mirara. Y yo soy la elegida. Creía que estabas orgulloso. Ya sabes que no sé mucho de eso. Si tu madre estuviera aquí. Pero no lo está. Y yo sí estoy. Ya sé que estás aquí. Papá, soy tu hija y ni siquiera te molestas en mirarme. Para lo que te importa podría tener 12 años. Te pasas el día con tus fotos y tus recuerdos de mamá. Sigo echándola de menos. ¿Me echarías de menos si estuviera muerta? ¿Cómo se te ocurre bromear con algo así? Escucha, papá. Traigo buenas notas y premios y cintas azules. Y para ti nunca es suficiente. Kevin, cuando me mira, me ve. Ya no soy una niña, papá. Con él soy una mujer. Dime, ¿te acuestas con él? Lo haría si me lo pidiera. No permito que me hables así en esta casa. No mientras estés bajo mi techo. Por mí bien. ¿Dónde has encontrado esto? Ya sé que no es mucho, pero el alquiler está bien. Y mira, desde aquí veo tu casa. Lo sé. ¿Sabe tu padre que estás metiendo el ganado en mis tierras? No es asunto suyo. Ya. Creo que debería hablar con él para asegurarme de que no le importa. No es asunto suyo. Oye, no hablemos más de él, ¿vale? Hoy soy feliz y no quiero estropearlo. Vale. Bueno, ¿qué te parece? Es el primer sitio mío de verdad. Ya. Sí, es una gran aventura. ¿Sí? Sí. Este sitio puede ser todo lo que quiera. Y yo puedo ser todo lo que tú quieras. No puedes convertirte en lo que crees que otra persona quiere de ti. Tienes que ser tú misma. Eso ya lo sé. Y soy exactamente lo que tú quieres que sea. ¿No hay nada malo en eso? No. Arriba. Arriba. ¿Has visto? Ruby ya puede andar otra vez. Venga, vamos, vamos. Ordeñas tres veces al día. A este paso podrás dejar el trabajo en el taller antes de darte cuenta. Es mucho más trabajo ahora que tengo también el ganado de seré. ¿Cómo va eso? Bastante bien. Arriba, arriba, arriba. Dime, ¿la quieres? ¿Me prepara la comida? ¿Se viste para mí? Vamos. ¿Planifica su vida para mí? Solo con mencionar que me interesa algo y es de lo único que habla. Eso es. Beth. Beth no lo hacía nunca. Beth tenía su propia vida. Su trabajo como voluntaria en el hospital. Ha empezado a dar clases en la escuela primaria, ¿lo sabías? Bueno, ella es así. Yo creo que nunca cambiará. No hubiéramos llegado a nada. ¿La echas de menos? ¿Y qué más da eso? Venga, venga. Tengo dos alumnos de primeros sordos a los que les encanta pintar. Me necesitan y me gusta ayudarles. No puedes volar por el mundo cuando aquí hay gente que te necesita, como para el que trabajo. Escucha, estás saliendo con Sheryl, pero si quieres saber la verdad, solo piensa en ti. ¿Puede empujarme en el columpio, señorita McInnes? Claro, enseguida voy. ¿De acuerdo, preciosa? ¿Le quieres? ¿Y eso qué importa ahora? Ella le tiene, no yo. Este es precioso. Creía que erais la pareja perfecta. Al menos eso es lo que va pregonando Sheryl. Bueno, la verdad es que me da todo lo que quiero y nada que necesite. Tú y yo éramos diferentes. Creía que ese era el problema. Yo también. Pero me he dado cuenta de que aunque tenemos objetivos distintos, somos iguales en lo importante. Vuelve conmigo, Beth. Jamás he dejado de quererte. No podemos llegar a un compromiso. Tú quieres trabajar en una agencia de viajes. Aquí no hay agencia. Podrías abrir la tuya propia. Sabes que no tengo dinero para eso. No, pero tal vez entre los dos sí. Podemos buscar nuestros objetivos juntos. Y a lo mejor también viajar de cuando en cuando, si quieres. Yo apenas he salido de la ciudad y ya va siendo hora de que lo haga. ¿Harías eso por mí? Oh, Beth. Sí, haría cualquier cosa por ti. ¿Quieres que lo intentemos? Por favor, dame otra oportunidad. Hola. Hola. ¿Qué haces? Probando un peinado nuevo. Aún no se ve, pero creo que te gustará. Si no, volveré al peinado de siempre en dos minutos. No, no, no. Creo que te queda bien. A ti todo te queda bien. ¿Podemos quedar en algún sitio más tarde para hablar? Ahora es un buen momento. No, no. Este no es el lugar. Dímelo. Kevin. Me estás asustando. Dímelo. Bien. Oye, Cyril. Escucha. Eres una persona maravillosa. Y lo digo en serio. Pero he cometido un error y quiero corregirlo antes de llegar más lejos. ¿Qué clase de error? Dios mío. ¿Tiene que ver con Beth? Sigo queriéndola. No. Sí. No. No. No es verdad. Te lo parece, pero solo te da pena. No la quieres. Sí, la quiero. Escucha, Cyril, tú... Tú eres estupenda y lo digo con... ¡Cállate! Cállate, Kevin. No estás pensando con claridad. Me necesitas a mí, no a ella. Lo soy todo para ti. Y si necesitas más, puedo serlo también. Sabes una cosa, lo único que yo necesito es que lo entiendas. Estás cometiendo una equivocación. Ella solo quiere que vuelvas para volver a dejarte plantado. No puede soportar vernos juntos y felices. No, no, esto no tiene nada que ver con eso. Beth y yo llevamos mucho tiempo juntos y no pienso tirar todo por la borda. ¿Y me tiras a mí por eso? Lo siento. Te quiero. Nunca se lo he dicho a nadie. ¿Acaso no cuenta nada? De verdad, no cuenta nada. Sí. Sí. Cuenta bastante. No puedo seguir viéndote. No puedo seguir viéndote. No puedo seguir viéndote. No puedo seguir viéndote. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Sharing... ...lo siento. Ven a las diez al motel Callstone. Habitación 301... ¡Dios me quiere! ¿Kedin? ¿Hay alguien? ¿Kedin? Hola, espera. Espera, no digas una palabra. Quiero que sepas que entiendo por qué dijiste lo que dijiste. Tenías miedo, porque lo nuestro es perfecto. Yo también tengo miedo. La verdad es que eres la única persona que me ha amado. Yo también te quiero, Kevin, y jamás te dejaré. ¿Qué haces tú aquí? La nota era mía. Sabía que Kevin había roto contigo y quería consolarme. ¿Consolarme? ¿Cómo? ¿Metiéndome en la habitación de un hotel y violándome? Solo quería hablar contigo. Pensé que podríamos conocernos mejor. ¡No te acerques a mí! Ha sido idea de Beth, ¿verdad? Beth no sabe nada de esto. ¿Quieres que me lo crea? Os estáis burlando de mí. ¡Todos! ¡Toda la ciudad! Nadie se está burlando de ti. Únicamente quería conocerte. Me gustas. ¿Cómo? ¿Arruinando mi reputación? Pagarás por esto. No sé cómo y no sé cuándo, pero me las vas a pagar. Tú y todos. Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¡Lary! 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 Larry, no, 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 por favor. No tiene ninguna lógica. La muerte nunca la tiene. Es el primer amigo que pierdo. A veces podía ser un pesado, pero... Ojalá le hubiera dicho lo importante que era nuestra amistad para mí. Él sentía lo mismo. Que bien ninguno de los dos hablabais de vuestros sentimientos. Nunca sabes cuándo vas a ver a alguien por última vez. ¿Qué ocurre, cariño? Kevin, hola. Ah, hola. ¿Conoces a Han Fisher? No, no he tenido el placer. Hola. Sheryl me ha dicho que tienes una granja de vacas. Sí, sí. ¿Y tú? No, no sabría por dónde ordeñarlas. Era una broma. No, me dedico a las ventas. La tienda de coches usados en Maple. Si necesitas un coche, puedo conseguirte uno barato. Sentí, sentí muchísimo lo de Larry. Sí, sí, han sido dos semanas muy difíciles. Han, tengo un poco de frío. ¿Quieres ir a buscarme el abrigo? Claro. Gracias. Es simpático. Parece un chico agradable. Amigo de la familia, una cita por compasión. Oye, lo cierto es que esperaba verte. Quería que supieras que estoy bien, Kevin. Me hago cargo de tu decisión. Solo quiero que seas feliz. Bien, gracias. Tú también. Hasta luego. Y te prometo llevarme el ganado de tus tierras cuanto antes. No es difícil encontrar buenos pastos. Y mi padre y yo... Bueno, no hay prisa. Cuando te apetezca. Sabes, la Rita adoraba. No pasamos mucho tiempo juntos, pero... eras el mejor amigo que tú. Me lo digo. Y he hecho mucho de menos. Seguro. No tienes ni idea de lo valiosa que eres para esta comunidad, Beth. Es un trabajo que me gusta. Espero que no entre en tus planes abandonarnos. ¿Lo has pasado bien? Sí, bien. Sí, alto, alto, alto. Espera un momento. ¿Estás molesta por ser él? Ya me lo has explicado. ¿Seguro que la has olvidado? No hay absolutamente nada entre nosotros. ¿Vale? Vale. ¿Vale? Así me gusta. Lo siento. No te preocupes. No te preocupes. Yo jamás me he considerado una mujer celosa. De todas formas, me alegro de que lo seas un poco. Porque yo odiaría a mi mujer si no le importara que me liara con cualquiera. ¿Tú qué? Lo que le ocurrió a Larry me ha enseñado que la vida es muy corta. Cuando, cuando quieres algo, tienes que cogerlo mientras esté ahí. Y yo te quiero a ti. Bueno, ¿qué te parece? ¿Te casarás conmigo? Kevin, me te quiero tanto. ¡No! ¡Estúpida tonta! ¡Tonta! 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 ¿Kevin? ¿Qué? ¿Be? ¿Be? ¿Dónde estás? ¿Be? ¿Be? ¡Be, por favor! ¡Esto es ridículo! Sé que estás aquí. ¡He visto tu coche! ¿Me estás siguiendo? Siguiendote. Por si lo habías olvidado, mi ganado sigue aquí. Estamos un poco paranoicas. Si buscas a Kevin, creo que ha tenido que ir a trabajar al taller. Bueno, tal vez sea mejor así, porque tenemos que hablar. No sé por qué razón pareces decidida a arruinarme la vida. No sé de qué estás hablando. ¡Qué curioso! Te envuelves en ese halo de santa inocencia cuando en realidad no haces más que planear y maquinar contra mí. ¿Estás celosa? ¿Es eso? ¿Por qué soy más guapa que tú? No tengo nada contra ti si no contamos los trucos que usaste para meterte en la vida de Kevin. Si te dejó por mí fue porque quiso. No, teníamos problemas y tú supiste exactamente qué botones tocar. No me conoces. Lo bastante. ¿Quién fue a hablar? Tú me robas el novio, me tiendes una trampa en un motel barato. ¿Se puede saber qué te he hecho? ¿Qué motel? Lo sé, vale, sé muy bien lo que hiciste. No tengo por qué escucharte. Aparta, déjame pasar. No hasta que hayamos arreglado esto. ¿Arreglar qué? Que Kevin me quiere a mí y no a ti. Eso es un hecho. Salimos desde mucho antes de que supiera de tu existencia. Es posible. Pero cuando se dio cuenta de que yo era mucho mejor para él, no pudo soportarlo. Y me lo quitaste. ¿Cómo lo hiciste acostándote con él? Me dijo que... en todo el tiempo que lleváis juntos jamás lo habíais hecho. Nosotros todas las noches. Estaba loco por mí. Kevin no es así. Nuestra relación no está basada en el sexo. Es algo mucho más profundo y que tú nunca entenderás. ¡Dios! Lo único que queréis todos de mí es que entienda. Pues lo siento, no entiendo y te advierto que jamás lo entenderé. ¡Y lo que yo quiero! ¡¿Y qué quieres?! ¡Quiero a Kevin! Trabajé por él. Y... por eso me lo merezco. Así son las cosas. Nadie... Entiéndelo. Me ha tratado de esa forma impunemente. ¡Vuelve aquí ahora mismo! ¡Vuelve! ¿Sabes? Hoy lo he pasado muy bien. Sí. Vaya. Yo también. Kevin, quiero hablarte de una cosa. Es sobre serio. No, no. De eso nada. Otro día. ¿Vale? Esta noche solo quiero hablar de nosotros. Es nuestra noche. De nadie más. Vale. ¿De acuerdo? Y además... Tengo una cosa para ti. Era... El anillo de compromiso de mi abuela. Y... Ahora es tuyo. Si lo quieres. Kevin... Es precioso. Vamos a ver. Así... Ya está. Esto formaliza nuestro compromiso. Bien, la habitación 17 en el primer piso. Puede aparcar delante y si tiene alguna pregunta, aquí estamos. Llamaré a la policía. Está bastante cerca. No, no. Espera. Únicamente quería disculparme. ¿Disculparte? Ese no parece tu estilo. Estás enfadada. La verdad es que no puedo reprochártelo. Ayer me pasé mucho. Lo siento. Digamos que acepto las disculpas. Dejémoslo así. No sé qué me pasó. ¿Puedo invitarte a un café? Un café rapidito a tan solo dos metros del mostrador. Puedo arreglármelas de modo que ve si quieres. Si estás preocupada por si le he contado a Kevin lo que pasó ayer, no hace falta. Anoche pasamos una velada maravillosa y no quería estropearla. Pero te juro, Cheryl, que si alguna vez... No, por favor, no sigas. Es que... Ha sido una época muy difícil para mí. ¿Leche y azúcar? Solo. Tengo que tomar el mío con leche. Es una de las normas de la princesa láctea. Es una broma. Me está costando aprender que la vida y el amor no van siempre juntos. ¿Un anillo de compromiso? Sí. Ah. Enhorabuena. No digas eso, trae mala suerte. Ah, sí. No lo sabía. Por cierto, me voy esta tarde. Vuelvo a la universidad. Pero si tienes tu vida aquí. ¿A qué te refieres? ¿A mi familia? ¿A mis amigos? Mi padre nunca se ha preocupado por mí. Y ahora que tienes a Kevin... Mi vida es un chiste. Yo soy un chiste. Eso no es cierto. No digas esas cosas. Bueno... Espero que Kevin y tú... seáis todo lo felices que podéis ser juntas. Gracias. No quería irme dejando las cosas mal entre nosotras. Me alegro de que hayas venido. ¿De verdad? De verdad. ¿Así que te vas? ¿Vendrás por aquí de vez en cuando? Quizá en vacaciones. Estaré a muchos kilómetros. Principalmente estudiaré agricultura y cría de ganado. ¿Deseas mucho esa granja, verdad? Bastante. Me llevaré el ganado la próxima vez que venga, te lo prometo. Tranquila. No te preocupes. No hay prisa. Bueno. Cuidaos los dos. Lo haremos. Siento que no funcionará entre nosotros. Pero la vida es así, ¿no? Sí. Cheryl, házmelo saber cuando vengas por aquí. Lo sabrás. ¡Los! ¿Qué? 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 ¡Espera! Espera, espera, espera. ¡No te muevas, no te muevas, no te muevas! ¿Estás bien? Sí, sí. Ahora sí. Esto no puede ser bueno para la salud. Pero, ¿quieres recordarme otra vez por qué es buena idea esperar a que estemos casados? ¿Por qué dijimos que esperaríamos? Sí, sí. Pero, ¿fue idea tuya o fue idea mía? ¿Fue idea tuya? No creo que fuera idea mía. Más bien creo que fue idea tuya. Fue hace dos años. ¿Quién se acuerda? Pero, si no fue idea tuya, y yo sé que tampoco fue mía, entonces... Hemos perdido mucho tiempo. ¿Y tú quieres? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Estupendo, pero no aquí, ¿de acuerdo? Tiene que ser algo especial. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Entonces cuándo? Pues... El jueves. El jueves. Bien. ¿Sí? Compraré una botella de vino. Y unas velas. ¿Eh? ¿Puedo preguntarte una cosa sin que te enfades? Claro. ¿Te acostaste con Cheryl? No. Gracias por cambiarme el turno. Ah, tú lo has hecho muchas más veces por mí. Además, todo sea por el amor, ¿no? Desde luego, es amor. Oye, ¿seguro que estarás bien sola esta noche? Largo de aquí. Ya voy, ya voy. Adiós. ¿Hay alguien ahí? Hola. ¿Tienes un minuto? Lo siento, Kevin me está esperando. ¿Por qué no estás en la universidad? Por favor, he venido hasta aquí cinco minutos máximo para hablar. ¿Te parece bien en mi coche? Sí. ¿Qué tal la universidad? Únicamente llevo allí una semana. ¿Ya sabes por qué estoy aquí? No, no lo sé. Me robaste a Kevin con tus mentiras. ¿Por qué no puedes dejar que sea feliz? ¿Qué es lo que le has hecho? Sal de mi coche. Entonces saldré yo. Suelta. Escúchame, Cheryl. Creo que necesitas ayuda. ¿Así que ahora el problema es mí? No. No. Tú eres mi problema. ¿Y sabes por qué? Cuando estaba con Kevin dejé de tomar la píldora y estoy embarazada. Ahora, eres una embustera. ¿Qué piensas ahora? ¿Qué crees que hará Kevin cuando se lo diga? ¿Con quién se quedará? Harías cualquier cosa para conseguirlo. Pero ¿sabes qué? La pura realidad, Cheryl, es que tus trucos ya no funcionan. Reconócelo. Le has perdido. Kevin no te quiere. Nunca te ha querido y nunca te querrá. ¡Zorra embustera! Ahora Kevin no tendrá que aguantarte más. Esto es solo culpa de ti. Habíamos quedado esta noche. y no ha aparecido. Me dije, a lo mejor ha cambiado de idea. A lo mejor se ha arrepentido. A lo mejor ya no piensa lo mismo que antes. Sobre mí. ¿Puede corroborar eso alguien, hijos? ¿Que has estado aquí? Estaba solo. Hablé con sus padres. Hablé con ellos por teléfono. Eso no demuestra que estuvieras en casa cuando llamaste ni que no saliste antes de hacerlo. De todos modos, lo comprobaremos. Atrás, por favor. Atrás. No se puede pasar. Mi pobre niña. Lo sé. Lo sé. Lo sé. ¿Diga? Hola, papá. ¿Qué pasa? No puede ser. Qué horrible. ¿Saben quién lo ha hecho? ¿Sí? Kevin, soy Sherry. Hola. No parece que estés bien. Ya. Querías algo. Oh, estoy en la universidad y me he enterado. Siento mucho lo de vez. En Coverdale nunca pasan cosas así. Agra. Agradezco la llamada, pero ahora mismo... No tengo ganas de hablar con nadie, compréndelo. Me hago cargo. Solo quiero que sepas que pienso en ti. Gracias. ¿Saben quién lo hizo? ¿O por qué? Bueno... Le quitaron los anillos... Y el dinero. Algunos dicen que en los últimos días han visto a un vagabundo por la ciudad. Pero nadie lo sabe con certeza. Bien. Aquí me tienes si necesitas hablar con alguien o un hombro sobre el que llorar. Solo tienes que llamarme. Gracias. No sabes lo que me afectó la noticia. Puedo imaginarlo. Ya sabes lo amigas que éramos Beth y yo. Teníamos nuestras diferencias, pero... Los amigos son para siempre. Francamente, Seril, no sé qué pensar. ¿Oíste algo aquella noche o viste algo? No. ¿Por qué? Estoy ayudando a la policía a llegar al fondo del asunto. Es tan misterioso. ¿Quién pudo hacer algo así? Eso digo yo. Tal vez el listado de llamadas ayude. ¿Qué listado? Hay un listado de todas las llamadas que se hicieron y se recibieron aquí la noche del asesino. ¿Por qué no se las llevo ahora mismo a la oficina del Seril? No, va a pasar a recogerlas. Oh, qué patosa. He tirado las tijeras. Bueno, tengo que irme. Sí, la he hecho mucho de menos. Como todo el mundo. Nadie puede decir por qué ocurren estas cosas. ¿Por qué nos arrebatan a una persona tan buena y generosa como Beth McKinnis en la flor de la vida? Ya solo podemos consolarnos en la alegría que nos daba cuando estaba entre nosotros. Y en el caso de Beth, era una alegría sin límites. Todo el mundo la conocía. Todo el mundo la quería. Y todos somos muy afortunados de haberla... y que siempre estaría a tu lado. La he hecho de menos. Trabajé estas tierras con mi padre hasta que le falló la salud. Cuando se fueron, solo pudo dejarme un montón de facturas. Pero las pagué. Y planeé mi vida con Beth. Aún no puedo creerlo. Todo estaba saliendo como tenía que ser. Y de repente... Ahora tengo el ganado. Tengo las tierras. Sin embargo, no sé de qué sirven sin ella. ¿Por qué estás llorando? Yo también la echo de menos. Me da mucho miedo... que algo así le haya podido ocurrir a alguien como Beth. ¿Podría pasarme a mí? No. No pienses en ello. Tengo miedo, Kevin. Por favor, Kevin. Abrázame. Ahora estamos solo tú y yo. Somos todo lo que queda. Tendremos que seguir adelante. Juntos. ¿En qué estás pensando? ¿Crees... ¿Crees que porque Beth se ha ido? Me parece que ya te lo he dicho antes. Entre tú y yo... no hay nada. Sí, lo hay. Lo hay. Y no hay nada que pueda detenernos ahora. ¿Qué... qué clase de disparate es ese? No te acerques a mí. No. No te acerques a mí. Vete. Después de todo lo que he hecho por ti, no puedes... No. He dicho que no te acerques a mí, Cheryl. No vuelvas a acercarte a mí. ¿Vale? Kevin. Kevin, no puedes dejarme aquí. ¡Kevin! No te atrevas a dejarme plantada otra vez. No te acerques a mí, El forester dice que la estangularon con un cinturón. ¿Le parecen arañazos? Comparemos la piel con los restos que encontramos en las uñas. Puede ser la pista que buscábamos. Tiene unas iniciales. K.R. ¿Kevin Reese? Hace más de una semana que no veo ese cinturón. ¿Eso es lo que quieres hacerme creer? Escuche, puede usted creer lo que le parezca más oportuno, pero eso no cambia el hecho de que yo no lo hice. Tengo que ser sincero contigo. Este asunto no tiene buena pinta. ¿Estarás por el pueblo? Desde luego, no pienso ir a ninguna parte. Procura que así sea. Ella quería a Kevin. Y Kevin a ella. Tenemos que seguir todas las pistas. El estrangulamiento, la fuerza para llevarlo a cabo. El 99% de las veces se trata de un hombre. ¿Y qué pasa con el vagabundo? No hay rastro de él si alguna vez pasó por aquí. Las descripciones son vagas y no hay ningún testigo fiable. De una cosa estoy segura. No ha sido Kevin Reese. Las cosas entre Kevin y yo no funcionaron. Él seguía enamorado de Beth, todo el mundo lo sabía. Esas cosas hay que aceptarlas. Cuando volvió con ella y le pidió que se casara, ¿cómo te sentiste? Lo entendí. Soy muy comprensiva. ¿Dónde estabas la noche del asesinato? A 350 kilómetros. Ya. Hemos llamado a tu colegio. Tu coche no salió del aparcamiento. ¿Lo ve? No salí. Confiaba en que pudieras ayudarme a llegar al fondo del asunto. A descubrir qué ocurrió aquella noche. Dada tu intimidad con Kevin en una época... Sí, cree que pudo hacerlo Kevin imposible. Él jamás haría una cosa semejante por muy infeliz que fuera con Beth. ¿Infeliz? ¿Infeliz con Beth? Si eran tan perfectos como dices... Lo eran, sí. Hay gente en el pueblo que piensa que quizá ella no le apreciara lo bastante. Que él se merecía algo mejor. Ya sabe, la gente habla. ¿Y qué pensabas tú al respecto? Que no era asunto mío. Él era feliz y yo también. ¿Algo más? No. He estado mirando los libros anuales del instituto. Te gustaban mucho los deportes, ¿verdad? Sí. Toda una atleta. Financia y lucha libre. Gané unos cuantos trofeos. ¿Por qué? Por nada, me sorprendió un poco. Debes ser más fuerte de lo que pareces. Esta vez no hemos tenido mucho tiempo para hablar. No nos queda nada de qué hablar. No puedo dejar que vuelvas a la universidad sin decirte... sin... sin decir... ¿Sin decir qué? Que te quiero, Sierilán. Te quiero mucho. Estoy orgulloso de ti. Era lo único que quería oír. Lo único fue el que me ocurrió. ¿Cómo tienes el que ir a écrierse... Vamos a hacer. No tienes. Pero no me gusta mi. Creía que no nos hablábamos. Esperaba que aún no te hubieras ido. Como si te importase mucho. Me importa. Confiaba en poder verte para hablar. ¿Por qué? Estaba dándole vueltas y como tú dijiste, solo... Nos tenemos el uno al otro. Espero que sea así. Claro. Kevin, lo dije muy en serio. Estaré aquí... a tu lado, pase lo que pase. Vemos vernos. ¿Qué te parece en algún lugar tranquilo donde podamos hablar? ¿Por qué no en mi caravana? A las ocho. Eres demasiado... demasiado buena para ser verdad. Hasta esta noche. Al fin has empezado a darte cuenta. Genil, no lo sacaba a menudo, pero cuando le salía era horrible. Tenía que haberle visto la otra noche con un camión. No le gustaría tener que enfrentarse a él. a mí, ¿eh? A mí, ¿no? Y a usted, tampoco. Vuelve conmigo, Beth. Jamás he dejado de quererte. ¿Qué bien te quiero tanto? Entonces, ¿por qué no vienes aquí y bailas conmigo? ¡Tómame! ¡Una mujer que renuncia a sus sueños para encajar con la imagen perfecta que tienes del futuro! ¡Sólo quieres otro, Kevin, con faldas! Por favor, dame otra oportunidad. ¡Qué bien te quiero tanto! Puedo ser todo lo que tú quieres. Y soy exactamente lo que quieres. Algo me dice que eres una caja de sorpresas. ¿Te acostaste con Sherry? No. Siempre estaré a tu lado. ¡Larry! Quiereme, Kevin. ¡Larry! 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 Kevin, hola. Hola. Pasad. ¿Qué es todo esto? He preparado la cena. Asado. ¿No era tu plato favorito? Ya. No se te olvida nada, ¿verdad? No si tiene que ver contigo. No habrás cenado. No tenías que haberte molestado tanto. No ha sido ninguna molestia. Me encanta cocinar. Y me alegro de que por fin te vayas olvidando del tema de vez. Hay que seguir adelante. Si no, jamás haríamos nada en la vida. Pareces lejos de aquí. ¿Ocurre algo? Bueno, la policía ha encontrado mi cinturón. Alguien lo utilizó para estrangular a vez. Bueno, ¿no fuiste tú? Todos saben que no pudiste ser tú. Igual que saben que no fui yo. El caso es que parece que alguien quiere acusarme. Es horrible. Pero sé... Sé lo que sientes. La policía me ha hecho un montón de preguntas. Y lo odio. A lo mejor... No, no importa. No. ¿Qué ocurre? Continúa. Pues... Estaba pensando... ¿Y si fuéramos nuestras coartadas? Pero saben que estaba esperando a vez. Bueno, ¿y si los dos estábamos esperándola? Íbamos a decirle que... Que... Nos queríamos y deseábamos estar juntos. ¿No tiene su lógica? Era solo un pendiente. Pero si tiene razón, ella... Su amigo se está aprovechando de usted. Vamos a detenerle ahora mismo por el asesinato. Oiga, tiene usted que escucharme. Si ese pendiente significa lo que cree. La peligrosa es Cheryl Davids. Y ahora está en su caravana con ella. Agradezco su ayuda, señorita. Pero sabemos lo que hacemos. Si nos disculpa... Va a detener a un inocente. Claro que podrían obligarme... A contarles cosas que tú me hubieras dicho, más o menos en secreto. A no ser... Bueno... Esto sí que es una especie de locura, pero... Una esposa no puede testificar contra su marido. ¿Harías eso por mí? ¿Eh? ¿Hasta dónde llegarías por mí? Qué bien. No hay nada que no sea capaz de hacer por ti. No lo sabías. Te quiero. Te quiero desde la primera vez que te vi. ¿Matarías por mí? ¿Eh? ¿Estás bromeando? ¿Me haces daño? ¿Lo harías? ¿Robaste mi cinturón? ¿Mataste a vez? ¿Cómo te atreves a preguntar eso? ¿Estás loco? Encontré esto en el lugar donde murió Larry. ¿Los usa mucha gente? Que yo conozca no. Excepto tú. Así que... Así que también maté a Larry. Así que ahora... Soy una asesina en serie que va por Cloverdale con una pistola en una mano y una botella de veneno en la otra. Será mejor que te vayas. ¿Eh? ¿Qué es eso? Es mío. ¿Crees acaso que no reconozco el anillo de mi abuela? Yo se lo regalé a vez. ¿Cómo lo conseguiste? Tuvo que ser después de muerta. Tenía que haber sido mío. Dios mío, es cierto. Me lo hubieras regalado algún día. Me lo merecía. ¿Qué clase de monstruo eres tú? Hay cosas que salen sin más, pero a otras hay que ayudarlas. Solo quería asustarla. No quería llegar tan lejos. ¿Puedes creerte que me dijo que estaba embarazada de ti? Sinceramente, ¿cómo puede alguien mentir así? ¿Por qué fuiste incapaz de ver la trampa que te había tendido? Me lo llevo... ¡Cabra! ...a la policía. ¿Crees que te quería? Nunca te he querido, ¿entiendes? Ni siquiera sabes lo que es el amor. Tenías que haberme matado. ¡Ella era mi vida! ¡Y tú me la arrebataste! ¡Ah! 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 Toma tu cuchillo. Puedes matarme Y suicidarte En este momento me da igual ¡Kevin, vuelve aquí! ¡Kevin, vuelve! ¡Kevin! ¡Kevin, espera! ¡No! ¡Lo siento! ¡No me dejes! ¡Kevin, te quiero! ¡Lo hice por ti! Cyril fue condenada a cadena perpetua Por el asesinato en primer grado de vez Aunque apeló la sentencia El veredicto se mantuvo El sueño pobre es lo que decía El sueño padre es Clark Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.